Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la trombosis arterial. Es un tipo de trastorno en el cual se forma un coágulo de sangre en una arteria. Ese coágulo de sangre en la arteria interrumpe o reduce el flujo sanguíneo. Es el flujo sanguíneo que va dirigido a un órgano o a un tejido específico. Cuando esto sucede, causa graves complicaciones. Eso depende del lugar donde se forma el coágulo y de la rapidez con la que se recibe un tratamiento. Hay que ver las causas comunes de la trombosis arterial. Bueno, pueden incluir la aterosclerosis. La aterosclerosis, que es la aterosclerosis, es un de endurecimiento y estrechamiento de las arterias. Esto es debido a la acumulación de placa. Se va formando la placa. Entonces hay estrechamiento, quiere decir, disminuye el diámetro del conducto sanguíneo. Cuesta más trabajo. Pasa menos la sangre. También puede ser por lesiones en las arterias, algún golpe, alguna caída, algún accidente, se impacta el cuerpo y entonces pueden ocurrir lesiones en las arterias. En algunas ocasiones puede ser por anomalías en la coagulación de la sangre. O bien puede ser algunas condiciones médicas, como por ejemplo, cuando la persona padece diabetes o padece hipertensión. Los síntomas de la trombosis arterial, que es el tema de hoy, pueden variar. Eso depende de la ubicación y la gravedad del coágulo, pero puede incluir. Veamos los síntomas. Dolor repentino y severo. Ahí en el área donde está el trombo, está el coágulo, está el tapón. Es una sensación de frío. Es una sensación de entumecimiento. Se percibe ahí en el área afectada. Se detecta porque se ve el área pálida. Hay debilidad. Incluso falta de pulsos en la extremidad afectada, hacia un pie o una mano. Hay cambios en la temperatura de la piel y en casos graves, puede llevar a la muerte del tejido, lo que se llama necrosis. Si es que no nos tratamos adecuadamente de forma rápida, con prontitud. Sí, son trombos. Pues lleva trombosis, o sea, pueden ser varios. Pueden provocar inflamación. Trombos. Puede ser en alguna arteria o alguna vena. Entonces, pues, a veces se debe, ya vimos, que a lesiones, ¿no? O bien a la composición de la sangre, que está muy espesa por sedimentos, por grasa, por toxinas. No está delgada, se va engrosando hasta que se forma algún tapón, ¿verdad? Un coágulo. Es que puede haber una inflamación, claro. La inflamación desempeña un papel importante en la formación del trombo. Cuando hay una lesión en el endotelio, pues, se liberan moléculas inflamatorias que reclutan, vamos a decirlo de esta manera, reclutan células inflamatorias, ¿sí? Acudan al sitio de la lesión. Estas células inflamatorias pueden liberar factores que promueven la coagulación y la formación del trombo. Puede haber embolización, ¿qué significa? Cuando los trombos se desprenden de ahí donde se formaron, del sitio de formación, y viajan a través del torrente sanguíneo. Estos fragmentos, a veces no va completo, a veces van fragmentos. Estos fragmentos de trombo, en lo que se conoce como émbolos, se alojan en vasos sanguíneos más pequeños. Se desprenden de un grande, van transitando hasta que se encuentran con un camino más estrecho, o sea, vasos sanguíneos más chicos. Y entonces causan las obstrucciones en otros sitios del cuerpo. Ejemplo, un émbolo arterial puede viajar hasta las arterias cerebrales. Muy malo, ¿no? Estos émbolos, estos coágulos, estos macizos, a veces le llamamos macizos. Aglutinamiento también. Causa un accidente cerebrovascular isquémico. Embolia. Por eso eso de émbolo. Un émbolo venoso puede llegar a los pulmones y causar una embolia pulmonar también. Cerebro, pulmón, ahí puede estar el daño, ¿no? No pasa la sangre. La formación de trombos es un proceso natural del cuerpo, que se activa cuando existe algún tipo de lesión en los vasos sanguíneos, o bien cuando se necesita de tener una hemorragia. Hay que ver la diferencia, ¿no? ¿Trombo es lo mismo que coágulo? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué creen? Sí, es lo mismo. Como trombo y coágulo son términos que se utilizan comúnmente de manera, digamos, intercambiable. Para referirse a la misma estructura, o sea, una masa sólida está formada por componentes de la sangre que la van acumulando en un sitio específico, como por ejemplo un vaso sanguíneo. Entonces, trombo y coágulo, o sea, ambos términos, se refieren a la fase sólida de la sangre que se forma durante el proceso de coagulación. Ah, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque utilizamos dos palabras. Trombo. Hagamos la aclaración. Este término generalmente se usa para referirse, claro, a un coágulo de sangre, pero ¿qué se forma en el interior? Ahí está la diferencia. En el interior de un vaso sanguíneo, puede ser del corazón, y eso es durante un proceso que se conoce como trombosis. Los tromos, entonces, concretemos, pueden obstruir parcial o totalmente el flujo sanguíneo en el vaso que está afectado. Puede tener consecuencias graves. Trombo. Vamos a ver ahora coágulo, ¿no? Este término puede referirse a una masa sólida de sangre que se forma, ahora sí, tanto dentro como fuera del cuerpo. El trombo, ¿no? Nomás al interior. Coágulo, puede ser adentro, puede ser afuera. Pero es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se corta y la sangre se coagula para detener la hemorragia, entonces, ¿qué sucede? Es un coágulo, ¿no? Se forma un coágulo. Sin embargo, ya en el contexto clínico, el término coágulo, a menudo vamos a utilizarlo para, de manera general, vamos a utilizarlo para describir tanto los coágulos formados internamente, o sea, los trombos, como los formados externamente, cuando hay una lesión. Es la diferencia, ¿no? Coágulo. Entonces, ¿en qué situaciones de nuestra vida, nuestra vida diaria, verdad, se nos podría formar un trombo? Bueno, pueden formarse en una variedad de situaciones, sí, de la vida diaria. Especialmente cuando se presentan condiciones que pueden predisponer a la persona a una coagulación. Tal es el caso de una inmovilidad prolongada. O sea, estar en una posición quieta durante largos periodos. Puede ser durante un vuelo, ¿no?, largo, viajar en avión lejos, está uno ahí sentado. O en un viaje en automóvil, también ahí está uno sentado. O bien cuando la persona está hospitalizada. En esta situación, el estar ahí quietecito, por largos periodos de tiempo, puede aumentar el riesgo de formación de trombos. ¿A qué se debe? Se debe a la inmovilidad, porque disminuye el flujo sanguíneo. Eso puede provocar estasis sanguínea. Eso es lo que sucede, ¿no? O sea, inflamación, ¿no? Y predispone a la formación de coágulos. Pero especialmente, ¿en dónde? En las extremidades inferiores. También sucede en las fases o en la fase posoperatoria. O sea, cuando una persona es sometida a una cirugía, especialmente si es larga o si implica la cadera, la pelvis o las piernas. Entonces, el riesgo de formación de trombos aumenta debido a la inmovilidad, que puede ser durante la recuperación, no solamente durante la operación, sino durante la recuperación. Y claro, hay una respuesta inflamatoria, entonces también se adiciona el riesgo. Puede ser por lesiones graves o por fracturas, fracturas de huesos. Las lesiones graves o las fracturas óseas pueden dañar los vasos sanguíneos. Los vasos provocan esta sanguínea, lo que aumenta el riesgo de formación de trombos. En el embarazo, en el posparto también. Porque hay cambios en el sistema circulatorio que pueden aumentar el riesgo de formación de trombos. ¿A qué se debe? A la inmovilidad, a los cambios en la circulación y otros factores, ¿no? Ahora, también con el tabaquismo, un mal puede dañar el revestimiento de los vasos sanguíneos y aumenta la tendencia a la formación de trombos. Claro, también aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La obesidad también está asociada con una mayor inflamación y una mayor tendencia a la formación de coágulos. En las personas con obesidad, hay un aumento en el riesgo de trombosis. Bueno, hay que ver entonces los síntomas y los signos para identificar. Lo que necesitamos también es identificar con oportunidad. Pues hay un dolor repentino y severo. Ese es uno de los síntomas principales de una trombosis arterial. Decíamos, puede ser intenso, puede ser repentino. Pero, generalmente, se localiza en el área afectada por la obstrucción del flujo sanguíneo. Ese dolor puede ser constante o intermitente. Claro, que puede empeorar con la actividad. Puede haber pérdida de la función del órgano o tejido afectado. Sí, se puede producir una pérdida de la función del órgano o del tejido afectado. Por ejemplo, una trombosis arterial en una pierna puede causar debilidad o incapacidad para mover esa extremidad afectada. Puede aparecer lo que llamamos parestesia, que es la sensación de hormigueo, de entumecimiento o de debilidad en la extremidad afectada. Ocurre como resultado de la falta de flujo sanguíneo adecuado. También por la disminución del suministro de oxígeno a los nervios. No está llegando la sangre, no se está oxigenando, no se está nutriendo. Puede haber cambios en la apariencia o color de la piel. Se puede volver pálida. O puede presentar un tono azulado. O sea, lo que se llama cianosis. Por lo mismo, que falta oxígeno en la sangre y por lo tanto, pues, la piel se puede volver en esa parte pálida. O sea, puede haber úlceras o heridas que no están cicatrizando adecuadamente. Cuando se produce una falta de suministro sanguíneo prolongada en una región, pueden desarrollar úlceras o heridas que no cicatrizan adecuadamente. Por lo mismo, le falta oxígeno, le faltan nutrientes. Entonces, no hay cicatrización adecuada y correcta. Claro, hay más síntomas aún, ¿no? Claudicación intermitente, si se rellama. Sensación de dolor, calambre o fatiga muscular. Y ocurre en las piernas. Durante la actividad física. Es muy común, ¿no? Con enfermedad arterial periférica. Que es una forma de trombosis arterial. Que afecta las arterias que suministran la sangre a las piernas. Dolor en el pecho también. En el caso de una trombosis arterial que afecta las arterias coronarias. Puede presentarse un dolor en el pecho. Se conoce como angina de pecho. Este dolor puede sentirse como una presión o presión, ardor o como una constricción en el pecho. Puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, el cuello, la espalda. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de trombosis arterial. O sea, un taponamiento que no deja circular la sangre. Tenemos que analizar bien porque pues cuando esto sucede hasta hay dificultad para respirar. Si una trombosis arterial afecta las arterias pulmonares puede causar una embolia pulmonar. Lo que resulta en dificultad para respirar. Dolor torácico, tos con sangre, taquicardias, mareos. Incluso se presentan síntomas neurológicos. En casos de trombosis arterial que afectan las arterias cerebrales. Los síntomas pueden incluir confusión, problemas de visión, dificultad para hablar o para comprender el lenguaje. Pérdida de coordinación o equilibrio. Estos pueden ser signos de un accidente cerebrovascular isquémico. Tiene que ver con lo mismo. Hay varias causas, ya hemos ido analizando algunas. Por ejemplo, la terosclerosis. Es una enfermedad en la que se acumulan depósitos de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. A eso le llaman placa. Forman placas. Estas placas pueden volverse más grandes con el tiempo. Van estrechando las arterias y van reduciendo el flujo sanguíneo. Eso aumenta el riesgo de formación de trombosis. Puede haber enfermedades inflamatorias también. En la formación tenemos que considerar todas estas situaciones para poder elaborar una muy buena estrategia y elegir las plantas adecuadas y correctas. También tiene importancia en esta situación la hipertensión arterial. Porque la presión arterial alta puede dañar las paredes de las arterias. Aumenta el riesgo de formación de placas ateroscleróticas. Pueden romperse estas placas porque hay presión arterial. Como la llanta de nuestro auto, infladas de más. Además, decimos, puede tornar mi llanta. En este caso, si buscamos una similitud, se están dañando las paredes de la arteria de la venta. Eso es lo que desencadena la formación de trombos. La persona a lo mejor puede padecer diabetes mellitus y no la está controlando. No la está conteniendo el exceso de azúcar o glucosa en la sangre. Pues se dañan los vasos sanguíneos. Con eso aumenta el riesgo de aterosclerosis y trombosis arterial. La obesidad por el peso, ¿no? Es un mayor riesgo de aterosclerosis y otras condiciones. La edad también tiene que ver, pero bueno. Edad sin que uno se haya cuidado, por supuesto. Hay mayor riesgo de desarrollar aterosclerosis y otros factores de riesgo. Cuando se tiene un estilo de vida sedentario, o sea, falta de actividad física. Eso puede construir a la obesidad, la hipertensión arterial e incluso otros factores. Se van sumando, ¿no? Son factores de riesgo para la trombosis arterial. Muy importante todo eso. O sea, tenemos que estar en movimiento definitivamente y mejorar nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Porque incluso se puede llegar, Dios quiere y no, por supuesto, a una gangrena, a una amputación. Si una trombosis arterial en una extremidad no es tratada, puede provocar un flujo sanguíneo insuficiente. Por lo tanto, necrosis tisular. Eso lleva a la gangrena, que es la muerte del tejido. Eso significa. Y en casos graves puede ser necesario amputar la extremidad afectada. Esto es para prevenir la propagación de la infección, salvar la vida del individuo. Esto es un caso muy extremo, ¿no? Muy lejano, pero llega a suceder con mucho descuido. Bueno, importante entonces lo que sigue. Maestro Rubén Martínez, experto en plantas medicinales y cultura ancestral. Sí nos cautiva con su sabiduría milenaria. Mantiene un profundo respeto por la naturaleza y nuestras tradiciones. Y claro, nos comparte, por eso es maestro, ¿no? Comparte sus conocimientos sobre las propiedades curativas de las plantas. Una enseñanza que trasciende y va en generaciones. Siempre proveyendo el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Con mucha pasión. Siempre guía a sus discípulos hacia el reencuentro con la medicina natural. Y también el legado de nuestros ancestros. Es un viaje, ¿no? Hacia la sanación integral cuando lo escuchamos. Y lo vamos a hacer hoy. Adelante y bienvenido. Te escuchamos, maestro Rubén. Gracias por la bienvenida, profesor. Me complace hablarles sobre un recurso muy valioso para atender, para resolver de manera muy rápida el problema que estamos tratando el día de hoy. Trombosis arterial. Para eso es que se utiliza la planta medicinal del ajo. Pero no cualquier ajo. Un ajo que ha sido cultivado especialmente para conservar todas sus propiedades nutritivas y medicinales. Además, el ajo medicinal tiene un tratamiento único. El ajo medicinal se somete a un proceso de deshidratación cuidadoso que preserva sus aceites esenciales y concentra sus beneficios. Si bien en el caso de la trombosis arterial podemos utilizar cualquier tipo de ajo, lo ideal es elegir el suplemento de ajo medicinal, ya que este conserva todas sus propiedades. Dice el viejo adagio, cuando el ajo es hervido, es ajo perdido. Mucha gente pues así lo refiere, pues yo consumo ajo en mi alimento, pero el ajo al ser cocido pierde muchas de sus propiedades, por lo cual es importante buscar un suplemento que lleve el ajo crudo y deshidratado. Por otro lado, el ajo tiene propiedades extraordinarias. El ajo medicinal es un poderoso anticoagulante, el cual evita la formación de taponamientos en el torrente sanguíneo. Por otro lado, el ajo medicinal despeja la circulación sanguínea, es decir, reduce el bloqueo de las arterias. Esto también lo hace útil para nivelar la presión arterial, ya que una mala circulación puede contribuir a la hipertensión. La persona puede tener la presión arterial elevada, lo que conocemos como hipertensión. También puede tener colesterol, o sea, grasa en las paredes de las arterias. El colesterol, junto con otros materiales o sedimentos, forma una placa que obstruye la circulación. Esta placa invade el espacio y disminuye el diámetro transitable del flujo sanguíneo. Bueno, llega un momento en que esta placa obstruye completamente las arterias. Situación muy peligrosa, ya que esto aumenta el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular, por lo que es muy importante mantener las vías circulatorias despejadas. El ajo medicinal es excelente para este propósito. Asimismo, el ajo medicinal tiene muchos beneficios para la salud. Combate infecciones en los pulmones, combate infecciones en las vías respiratorias, quita el dolor de pecho, quita el dolor de espalda. Siempre da muy buenos resultados contra las infecciones en el intestino. Combate gérmenes, combate bacterias, virus que están al acecho y que quieren colonizar diferentes partes del cuerpo. No hay que permitir estas situaciones y hay que utilizar este poderoso recurso que nos da la madre tierra, el ajo medicinal. Tiene muchas vitaminas. El ajo es muy nutritivo, a más no poder. El ajo medicinal tiene vitamina E, es un potente antioxidante que mejora la circulación sanguínea. El ajo medicinal es una planta de gran poder que fortalece el sistema cardiovascular. Además nos ayuda a adelgazar, es una planta que nosotros en Herbolaria consideramos como una planta antiobesidad. Poderoso es el ajo medicinal, que tiene un sinfín de aplicaciones terapéuticas, como por ejemplo, el ajo medicinal lo puede utilizar la persona que se enferma constantemente de infecciones en los riñones, infecciones que causan mucho dolor al orinar, mucho ardor al orinar. Incluso el paciente refiere sentir un dolor fuerte en la espalda baja como un dolor de cintura que llega a ser muy incómodo, muy molesto. Incluso le dificulta el realizar sus actividades del día a día. Vamos a utilizar el ajo medicinal que tiene propiedades antivirales, tiene propiedades antibacteriales, tiene propiedades antimicóticas, por lo cual mucha gente lo considera como un poderoso antibiótico natural, además de tener propiedades y efectos antídotos. Miren qué curioso, porque esta planta nos ayuda cuando la persona tiene exceso de toxinas y de desechos químicos en el cuerpo. Es una planta que limpia muy bien, que purifica la sangre, una planta tonifica maravillosamente el cuerpo. planta medicinal de el ajo, el ajo extraordinario. Adelante, maestro. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. También es importante que nos proporcione cuando usted nos llame y cuando solicite su fórmula, es importante para mayor eficiencia que usted nos proporcione un correo electrónico a dónde vamos a enviar la fórmula una vez que esté elaborada, para que no haya retraso, si usted inicie su tratamiento de inmediato, ¿no? Luego, luego. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula. En el transcurso del programa vamos elaborando la fórmula para que la vamos a guardar y para cuando usted la necesite o quiera consultarla, pues guardada en nuestra página, usted ahí puede mirarla, puede disponer de ella, puede reenviar a un amigo, puede adquirirla, ahí la tiene en línea. La página, entonces, para que usted la visite, es la siguiente, tome nota. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse por las redes sociales de internet con nosotros. Puede comunicarse por ex, antes Twitter, con arrobalavos-bajodelangel, arrobalavos-bajodelangel, o puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México, el Ángel de Tu Salud México. O vea el contenido en Instagram con el Ángel de Tu Salud MX, el Ángel de Tu Salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen viaducto, Ciudad de México, dirección. Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, colonia Asturias, entre el viaducto Río de la Piedad de Ventura, Getena. El teléfono, anótelo. 55-57-40-7251. 55-57-40-7251. Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga. Pachuca-Hidalgo, en esa ciudad tan hermosa, en Pachuca-Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses. Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anote teléfono. 771-719-9790. 771-719-9790. Tienda NKTPEC, Estado de México. NKTPEC. Ubicar a la avenida insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, NKTPEC de Morelos, Estado de México. Ahí está, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. El teléfono es 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda autorizada, en la calle 5D, febrero número 48, calle Esquina Cormesones. Calle 5D, febrero número 48, calle Esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono anotamos. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Metro que queda cerca, en Metro Pino Suárez. Metro Estación Pino Suárez. Tiene en el Zahualcó, Estado de México. En el Zahualcó, Estado de México. Dirección, calle Glorieta de Colón número 12, calle Glorieta de Colón número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anotamos teléfono. 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. A un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Lunes a sábado de 9 a 7. En Zumpango, tiene autorizada, Zumpango es Estado de México. Tiene ubicada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan. Entre calle Mín y José María Morelos, entre el Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos teléfono. 59-16-11-51-06. 59-16-11-51-06. En Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced. Le doy la dirección. Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Balbuena. Entre Juan Cuamartín y Alfonso Gurrión, a cuadro y media de la estación del metro, estación Merced. Teléfono, 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Bien, pues estamos platicando, ¿no? De esta obstrucción, sí, son obstrucciones, taponamientos. Hay algunas recomendaciones para que participe el paciente, mantenerse bien hidratado. Pero la gente no bebe agua, y sí es importante, ¿no? Agua, agua, no. No cerveza, no vino, no refresco, agua. Bueno, hay que beber suficiente agua, es importante para mantener la sangre fluida, y para reducir el riesgo de formación de coágulos. Al menos 8 vasos de agua al día, claro, varían las necesidades individuales, pero sí, 8 vasos está bien, 2 litros. Hay que evitar los periodos de inmovilidad prolongada, intentar evitar estar sentado o acostado durante periodos prolongados, especialmente si uno está viajando en avión o en automóvil, hay que levantarse, ¿no? Cada hora, para promover la circulación sanguina, dar unos pasitos, un paseíto, por el pasillo, si va uno en coche, pues igual, ¿no? Pararse un rato y caminar tantito, para promover la circulación sanguina, aunque uno esté sano, que no tenga padecimientos, y eso, esto puede ocurrir en cualquier momento. En las mujeres, pues se recomienda, ¿no? En herbolarias se recomienda eso. Evitar el uso excesivo de anticonceptivos hormonales, en mujeres que tienen riesgo de trombosis arterial, o sea, como aquellas, ¿no? Con antecedentes personales o familiares de coágulos sanguíneos, el uso de anticonceptivos hormonales les aumenta el riesgo. Hay que hablar con su proveedor de salud. ¿Qué otras opciones puede usted incorporar? Hay que mantener un buen cuidado de la piel, es importante. Si se tienen úlceras o heridas, en las extremidades en los pies. Debido a la trombosis arterial, es importante cuidar adecuadamente la piel, para prevenir infecciones, para promover la cicatrización pronta. Bueno, todo esto es muy importante, incluso evitar actividades que aumenten el riesgo de lesiones. Sí, porque la persona pues sigue como si nada, ¿no? Pero no, si hay que ser prudentes, la gente a veces sigue con deportes de contacto, ¿no? O sea, ejercicio rudo, o actividades extremas. Sobre todo cuando uno ya sabe, ¿no? Que tiene uno conocimiento antecedentes de trombosis arterial en la familia. O si uno está con un tratamiento anticoagulante, hay que hacer un cambio de ejercicio. Hay que educarse sobre los síntomas de la trombosis arterial. Bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Pero no dejar de aprender, ¿no? Estar atento a los signos y síntomas de la trombosis arterial. Y sobre todo, síntomas principales, no se le olvide. Dolor repentino, hinchazón, le hincha la parte donde está la afección. Cambia la temperatura, el color de la piel. Y si hay dificultad para moverse, eso es todo, ¿no? Estar atentos. Y con oportunidad, iniciar un tratamiento. Adelgazar la sangre. Hay plantas, antiviscocisantes se llaman. Las acciones terapéuticas, porque si está muy espesa, pues más fácil se coagula, ¿no? Está muy densa. Pues es muy importante estar tomando agua para que se adelgace más. Porque si no, no toma agua, pues se va como todo, ¿no? Se va resecando, pero en este caso no se va aglutinando. Y eso puede ser una situación de riesgo para la trombosis arterial. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, momento de dar ya la fórmula herbal. Fórmula que es para la trombosis, trombosis arterial. Veamos los síntomas y los signos para identificar el padecimiento, sobre todo de manera oportuna, que es cuando más ayuda. Hay un dolor repentino y severo en el área afectada. Por ejemplo, una pierna puede causar debilidad o incapacidad para mover la extremidad afectada. Hay sensación de hormigueo, de entumecimiento o debilidad en la extremidad afectada. La piel sobre el área infectada o afectada, porque así a veces hay una infección ya. puede sentirse más fría que el resto del cuerpo, puede volverse pálida o puede presentar un tono azulato. Hay sensación de dolor, calambre o fatiga muscular. Hay debilidad. Sí, por supuesto, la persona siente muy debilidad. También hay dificultad para respirar, dolor en el tórax. Puede haber incluso un caso más avanzado, tos con sangre, taquicardia, mareos. Bien, vamos a hacer la fórmula entonces para mejorar la circulación sanguínea. Es muy importante que la circulación sanguínea se agilice, porque de lo contrario, pues pasa todo esto. Bueno, entonces, ¿qué plantas? Vamos a notarlo tanto. Canelilla, tila de trompillo, castaña china, raíz de lima dulce, magnolia de huerto, raíz de cacahuate. Nuevamente. Canelilla, tila de trompillo, castaña china, raíz de lima dulce, magnolia de huerto, raíz de cacahuate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarla como agua, adiós. Como agua, adiós. Ahora el catálogo, bueno, vamos a utilizar cápsulas, cápsulas. Así que anotamos las cápsulas que vamos a emplear para este tratamiento. Cápsulas de ajo, avena con lecitina de soya, ornitina con picolinato de cromo y aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Menciono de nuevo, cápsulas de ajo, avena con lecitina de soya, ornitina con picolinato de cromo, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. De estas cápsulas, una de cada una, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ahora, el elixir o suplemento adicional es aquel que lleva sábila con opal. Un clásico, ¿no? Sábila con opal. Su clave es 1806, clave 1806. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador. Antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificadores al día. Uno, en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse y esto es diariamente. Fórmula completa. Ahora vamos a dar asesoría al volario. Así que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Teo Márquez. ¿Otra vez? Teo Márquez. Teo, breve el nombre, ¿no? Breve. Bueno, adelante, te escucho. Bueno, hablo para pedir una fórmula para mi mamá. Bueno, entonces, ¿los datos de ella qué edad tiene? Tiene 79 años. 79, sí. ¿Cuánto pesa? 44 kilos. 44 kilos. 44, su estatura. 1, 42. Sí, ¿qué le sucede? Este, bueno, ella tiene, bueno, está mala de los pulmones. Principalmente fuimos con el neumólogo. Sí. Y nos dijo que tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Intersticial. Pero se ve neumotitis por hipersensibilidad. Sí. Este, según eso, y que según los pulmones los tiene muy llenos de, como llagas, porque se expuso al polvito de los pericos australianos. Ah, entiendo. Ajá. ¿Qué más? Y este, bueno, igual su oxigenación de sangre es de 87. Oxigenación baja, ¿qué más? Ajá. Este, igual cuando ella se agacha. Sí. Siente que le falta el aire. Sí, le falta. Ajá. Y bueno, igual tiene, todos nos dicen por lo mismo. ¿De día y de noche o nada más de día? Eh, ambos. Bien, de noche, ¿qué más? Este, igual cuando camina por un largo tiempo, siente un ardor en el pecho. Ardor en el pecho, sí. ¿Qué más? Ajá. Igual, este, cuando come, bueno, no siempre, pero igual se suelta del estómago. Sí. Ajá. Sí. Bueno. Igual, este. Vamos a hacerle la fórmula, ¿qué otra cosa? Igual no le da mucha hambre. Sí, inapetente. Ajá. Bueno. Con esto le hacemos su fórmula. Así que vamos anotando. Lo que vamos a ocupar es copal chino. Anotamos. Guardolobo mexicano también lo anotamos. Utilizamos tequicapú. Utilizamos nuez pecana, así se llama, nuez pecana. Espirulina. Y luego vamos a utilizar también clavellina amarilla. Bueno, voy a mencionar de nuevo la fórmula. Copal chino. Gordolobo mexicano. Tequicapú. Nuez pecana. Espirulina. Clavellina amarilla. Mezclamos todo junto. Ya mezclado por partes iguales. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Pues en este caso va a tener que tomarlo después de cada alimento. Después de cada alimento. Suplementos entonces ahora. Semilla de uva estandarizada. Aceite de hígado de bacalao. Hongo linci. Pitanga con crisantelo. Nuevamente. Semilla de uva estandarizada. Aceite de hígado de bacalao. Hongo linci. Pitanga con crisantelo. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Soy la señora Rosalba Domenech. Bien, Rosalba. ¿Qué tienes? Mucho gusto en saludarlo y agradecer. Qué amable. A tus órdenes. Mire, la fórmula es para mi hermana. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué tiene? Sí, ¿qué tiene? Ella padece desde hace aproximadamente años de hipertensión arterial. Sí. Estuvo tomando durante ocho años en Anapril, otros ocho años Captopril, por dos años nipedipino, y le cambiaron apenas hace unos meses la fórmula, que es el dato de amaldipino con balsatran e hidrocloroizada. Claro, pero este medicamento ha ocasionado que le amanezcan de repente los párpagos hinchados, los ojos llorosos, sin causa aparente. Comprendo. ¿De acuerdo? Sí, comprendo. Te hago tu fórmula entonces para que ya... Hace 14 años y se le quitó, pero hace tres años regresó con mucha fuerza la psoriasis. Sí. Y ella ha notado que a raíz de que está tomando este último medicamento para la hipertensión se le ha hecho muy agresiva la psoriasis, la padece en sus pies, en sus salones, pero en los dedos de sus pies y de sus manos está envolvente esta psoriasis. Bueno, no te mortifiques. Aparte le comenta que padece de insomnio, casi no duerme. Sí, por lo mismo. Y padece... Ha presentado pérdida de memoria. Y distracción como tipo ausencias temporales. Bueno, te hago tu fórmula para que nos alcance el tiempo. Ya con estos datos tengo. Comprendí bastante bien qué sucede. Anotamos. Calahuala, Barbasco, Avedul Blanco, Mora de Árbol, San Nicolás del Monte, Ingo de China. Es lo siguiente. Calahuala, Barbasco, Avedul Blanco, Mora de Árbol, San Nicolás del Monte, Ingo de China. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para unito de agua, 10 minutos de hervor. Y lo tiene que tomar como agua de uso. Ahora, suplementos. Astrágalo, EPA con vitamina E, Aceite de Omega 3, Bacalao y Salmón, Aceite de Cocodrilo. Menciono de nuevo, Astrágalo, EPA con vitamina E, Aceite de Omega 3, Bacalao y Salmón, Aceite de Cocodrilo. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de la madre Teresa de Calcuta. No sabemos lo que hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.